Compraventa Medellín, casa comercial, el mejor avalúo para sus joyas, electrodomésticos y motos, ignoraciones de taxis e hipotecas. Compraventa Medellín número 1, calle 16, número 3, 108, teléfono 261-6587. Compraventa Medellín número 2, carrera 4, estadio número 3028, teléfono 265-0458 y Baguette Olima, 18 años de experiencia. La más amplia gama de accesorios, repuestos y bicicletas la encontrarás en Ciclo Olguín, responsabilidad, calidad y cumplimiento. Encuéntranos en la calle 42, número 616, barrio Restrepo. Teléfonos 266-7120, 277-3335 y Baguette Olima. Ciclo Olguín, más cerca de ti. El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Continuamos desde otro parque de la novena etapa, el Jordán, parque número 3. Le damos este nombre porque, como los otros parques no tienen nombre, Parque GNN. Y es la recomendación que hacemos a todos los ciudadanos y habitantes de ese sector para que ojalá puedan colocarle algún día el nombre. Bien, entonces, así que invitamos nuevamente a todos los seguidores a través de las redes sociales, a través del canal CNC 22 de Legón Comunicaciones, de YouTube, Henry Cárdenas Meneses Televisión, Pavorroca TV y nuestro portal pavorroca.com. Además, nos pueden seguir también por Facebook, por Twitter, todas las redes sociales que hacen parte de este gran trabajo de comunicación que nos ofrece hoy en día la Internet. A través de la Internet pueden vernos por todo el mundo. Y especialmente desde aquí, Bagué, al departamento, invitamos para que nos puedan hacer sus comentarios, sus opiniones en este trabajo periodístico que estamos llevando a todos ustedes en el día de hoy. Entonces, vamos a mostrar a continuación y vamos a describir la ubicación geográfica de este parque que comprende, allá al fondo, nuestro ingeniero, director Henry Cárdenas, nos muestra a través de las cámaras de CNC la ubicación de lo que es la parte sur, que es la avenida Guabinal. Allá al fondo, estamos aquí dentro de la misma novena etapa y esta parte que comprende la carrera 10A, calle 65. Las manzanas que están al lado derecho de nuestro camarógrafo, manzana K y manzana E, que está en la posición este, la posición este, la posición este, perdón, manzana K y L. Y en la parte ya, como decíamos, en el sur, la avenida Guabinal, luego a mano izquierda vemos lo que es la manzana M y N, esa es la parte sur también. Luego, a continuación, allá al fondo, lo que es la parte este, que anteriormente le llevamos a todos ustedes lo que fue la visita por el parque número 2, que comprende donde está ubicada la capilla o iglesia San Bonifacio, concretamente esa es la parte sur, que comprende la ubicación de este parque. Y en la parte ya, norte, están las manzanas R, S y T, o el barrio de Edén, que está atrás y mucho más allá lo que es la avenida Embalá. Ahí vemos esa panorámica tan bonita a través de las cámaras de SNC, llevarle a todos los ibagreños, a todos los tolimenses, a todo nuestro país, este mensaje tan importante que estamos llevando a cabo en el día de hoy. Para todos ustedes, ya vemos que hay alumnos que nos siguen a través de las instituciones educativas, los docentes que colocan este tema tan importante en sus cátedras, que dan de ambiente, el medio ambiente, para que conozcan cómo está o cómo comprende los parques. Queremos decirles a todos que la visita que hacemos nosotros, recordemos, es para mostrar la problemática que hay actualmente, de esos parques, las necesidades y también mostrarles cómo están en su entorno, en vencimiento. Eso es lo que estamos mostrando a través de nuestras cámaras. Ahí lo dejamos entonces con esas imágenes para irnos a otra ubicación del parque. Bueno, en esta posición ya, al interior del parque, casi al centro, porque es un parque pequeñito, no es muy grande. Mire, Jerry, la comodidad tan chévere, tan bacana, como dicen los jóvenes, de entrar a un parque y al menos poderse sentar en unas sillas como estas. Esas son unas sillas que no las dañan nunca, hechas en concreto, un buen material. Se ve que esas sillas están hace rato porque son pesadas. Y eso es lo que necesita la ciudad, verdaderamente mobiliarios que duren, que sean resistentes. O sea, para eso hay que agregarle los suficientes recursos, hay que asignarle recursos que verdaderamente valgan, no recursos desechables. Digámoslo así porque es que eso es lo que hacen los actuales manatarios, nuestros secretarios, los funcionarios públicos. Ah, sí, vamos a mejorar, vamos a hacer los parques, los vamos a embellecer. Les colocan colorido, pintura, hacen una silla casi de cartón, que ya los dos meses están casi dañados. Entonces, si a estas sillas se hubieran colocado allá al parque del Moan, muy seguramente no las hubieran destruido como han mostrado en estos días los medios digitales a través de Facebook. Ya han mostrado ese trabajo que hicieron hace dos meses, muy bonito, pero unas sillas que se vieron muy débiles. Lógicamente, pues eso es falta de cultura, sabemos que a la gente le falta cultura. Y hay que enseñarles en esa parte para que puedan fortalecerse en el cuidado de los parques, porque los parques es de todos, es de nuestros hijos. Y hay que estar atentos, hay que estar vigilantes, hay que ser vejeadores dentro de la comunidad para que esos parques, cuando se arreglen, cuando se mejoren, se le coloquen las cosas de mejor calidad, así como vemos en esto. Y que se les digan, mire Henry, es la labor de los ciudadanos que en el momento que se van a hacer o se van a asignar los recursos, la gente le pregunte al contratista, ven, ¿cómo van a hacer esas bancas? ¿de qué material? Y que ojalá puedan decir a tiempo, mire, esas sillas no van a durar nada, coloquen algo bueno para nuestro parque, nosotros merecemos lo mejor. Y no suceda lo que pasó en el parque de Moan, porque eso es una plata despilfarrada, es una plata que se va a la basura. Y lógicamente, pues, ¿quiénes somos los culpables? Nosotros los ciudadanos, primero por la falta de cultura, los que pagamos los impuestos, nosotros los ciudadanos, pero también nosotros como ciudadanos también somos culpables de no estar atentos cuando se van a hacer las obras, hay que ser veedores, ¿de qué materiales van a hacer eso? ¿cómo lo van a hacer? Entonces, mi recomendación, y aquí desde CNC, ser veedores dentro de la comunidad cuando se van a hacer obras, que si van a colocar en la alcantarilla, cuéntenos cómo van a hacer eso, o miren los planos, o pregúntenle al contratista. El contratista, el ingeniero, está en el deber de decirles a la comunidad qué es lo que se van a hacer. Así estén encerrados en telones o verdes, la comunidad está en la obligación de preguntar qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer, porque los teléfonos de seguridad es para brindarles seguridad, pero no para prohibirle a la gente a que no vean. Nosotros tenemos que ver, momento a momento, minuto a minuto, como lo dice un gran deportista deportivo, para que nos muestren qué calidad de material están colocándole a esas sillas, a esas bancas, a esas, por ejemplo, en el parque, estos senderos peatonales que a propósito vemos ahí, vamos a mostrarles eso. Entonces, eso es lo que queremos decirle a la comunidad, que hay que ser veedores, hay que ser vigilantes. En el fondo, podemos apreciar allá, en la manzana M&N, que es la parte sur de este parque, es como casi un triángulo, Henry, es un triángulo este parque. Vemos allá esos juegos de los niños, los juegos de los niños están totalmente abandonados. Lo único que hay es, de pronto, ese tobogán pequeño. La estructura es en madera inmunizada, bien, excelente. La cachucha está bien, pero ya vemos que el parque... Sí, la... no, lógicamente, pues le falta pintura, pero es normal que se acabe la pintura, pero hay que hacerle la... Los columpios esos de los que están ahí ya no están. Sí, ya no existen, ya se acabaron. La parte de lo que es allá, es la pasamanos, pues ahí se mantiene, pero al fondo le faltan las escaleritas allá. Allí en este lado lo tienen, pero ahora no lo tienen. Entonces, le faltan manos, le faltan los recursos y el trabajo que necesita para recuperar. Y recuerden que esto es de los niños, ¿ya? Y otra cosa, Gerre, hay que decirle a los adultos, a las familias, que estos parques que se hacen recreativos son infantiles, son para los niños, no para los adultos. Porque si un adulto va y se mese allá, una persona de más de 80 kilos, 70 kilos, se sienta, pues van a dañar el material, van a dañar la estructura, y eso no es para los adultos, son para los niños. Los niños no los quieren participar en esos juegos recreativos. Bueno. Claro, hay que hacer un llamado, o hacemos aquí un llamado a los funcionarios públicos, al INDRI, a Infibagué, para que asignen los recursos, para que vengan acá y puedan hacer un diagnóstico, una evaluación, asignan los recursos que necesiten para recuperar, para hacer el mantenimiento de este parque infantil. Es pequeño, pero mire, hay una cosa que tenemos que mostrarle a los televidentes, a nuestros seguidores, a los funcionarios públicos, hay unas escalas que están bien construidas, hay unos buenos andenes, hay unos caminos reales que están en piedra del Aja, muy bonito. Yo pienso que esos senderos peatonales son los que deben de copiar, son los que también deben construirse en otros parques, como el que visitamos anteriormente, que está la iglesia San Bonifacio. Allá les faltan los senderos, esos caminos que están aquí, con concreto, aquí, con concreto y la Aja, son muy durables, son muy resistentes, y aquí pues eso no se los van a robar, entonces, eso, muy seguramente, durará mucho. Solamente falta la limpieza de, de sacar y limpiar, lo que es la parte de, de todas estas ramitas, y, para que embellezcan, de limpiar, de lavarlo, todo eso, hace falta también las estructuras, que son las, las que marcan, digamos, los, los sardineles, los sardineles, eso le falta. El fondo, también podemos apreciar, hay unas arborizaciones pequeñas, no hay muchos arbustos, pero hay unos arbolitos, que, que ayudan al parque, a darle, digamos, aire, le ayudan a dar un entorno bonito, un paisaje bonito, como son las plantas, en esas flores, y esas durantas, que están ahí, es bueno el parquecito, como para atraer, uno de los niños, en las horas, del día, y estar aquí, con ellos, compartiendo, un buen momento agradable, así que los dejamos, con esas imágenes, para ir a otro, punto de vista, de este parque. ¡Gracias! Desde esta toma, que estamos llevando, a todos los seguidores, recordemos, que estamos de visita, por los parques de Ibagué, novena etapa, parque número 3, le hemos dado el nombre, porque no tiene nombre, infortunadamente, ahí nos hacen las tomas, Henry, las durantas, y al fondo, lo que es la manzana, de la novena etapa, con esa toma, muy hermosa al fondo, que vemos, Henry, de esas torres, por favor, llevémosle, esas imágenes, tan bonitas, que se ven de esas torres, de allá, del barrio, Las Delicias, será Ambalá, parte Ambalá, esa vista, es muy hermosa, allá al fondo, el norte, que comprende, con la avenida Ambalá, y de allá para acá, pues ya sigue, lo que es la calle 69, el barrio de Edén, muy cerquita aquí, a la novena etapa, de lo que es, al fondo, de este parque, que colinda, con la manzana de R&S, de este pequeño triángulo, de parque, que les mostramos a usted, ahí, nos despedimos, para ir a otro parque, de la novena etapa, dejándole estas imágenes, de cómo está el entorno, aquí abajo, aquí abajo, es un abismo, digámoslo así, un abismo, que hay para, caer en la vía, la vía que colinda allá, con la manzana S, y el fondo, desde otro ángulo, les mostramos anteriormente, en otro especial, que llevamos a cabo, lo que es el parque, donde está la iglesia, San Bonifacio, entonces, ahí les dejamos las imágenes, a todos los seguidores, para que vean, cómo está el entorno, de este parque, al fondo, la manzana, N y M, N y M, que es la parte, la parte sur, de este parque, el pequeñito parque, tan bonito, recordemos, a propósito, a hija mascota, es recordarle, a los ciudadanos, a las personas, que vienen a este sector, que, si traen sus mascotas, traen la bolsita, es importante, que, el parque, y los prados, especialmente, mantengan limpios, libres de heces fecales, que eso es muy maluco, llegar a un parque, y no poder uno, caminar tranquilamente, porque, hay muchas heces fecales, entonces, las personas, que traen a los parques, traen sus mascotas, pero no traen las bolsitas, entonces, es el llamado, que hacemos, a la comunidad, y a la gente, que traen sus mascotas, insistimos, también, nuevamente, para que, ese parque, el pequeño parque, que hay, en madera inmunizada, con estructura inmunizada, pueda recuperarse, le faltan los columpios, y le faltan, algunas cositas, y también, la pintura, y el mantenimiento, el prado también, porque es que, imagina que ya no hay prado, y es bueno, que, esos prados, o esos, fuegos infantiles, se le coloquen, a doquines, para que no se forme, ahí en invierno, una cantidad de barro, de chiquero, muy feo, que los niños, tienen que llenarse, de barro, a la hora de usarlos, entonces, es el llamado, que hacemos los funcionarios, a la alcaldía, a la entidad, que compete, para el cuidado, de estos parques, y, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Compraventa Medellín, Casa Comercial, el mejor avalúo para sus joyas, electrodomésticos y motos, ignoraciones de taxis e hipotecas. Compraventa Medellín, número 1, calle 16, número 3, 108, teléfono 261-6587. Compraventa Medellín, número 2, carrera 4ª Estadio, número 3028, teléfono 265-0458. Y Bagueto Lima, 18 años de experiencia. La más amplia gama de accesorios, repuestos y bicicletas lo encontrarás en Ciclo Holguín. Responsabilidad, calidad y cumplimiento. Encuéntranos en la calle 42, número 616, Barrio Restrepo. Teléfonos 266-7120, 277-3335 y Bagueto Lima. Ciclo Holguín, más cerca de ti.